El Evangelio de Mateo El Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y a pesar de que en esta mañana vamos a comenzar a estudiar a partir del versículo 9, aún así vamos a leer lo que hemos estudiado ya a partir del versículo 5 para poder tener una idea global de las cosas que vamos a comenzar a ver en el día de hoy. Mateo, capítulo 6, versículo 5 hasta el 15. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En nuestra serie de sermones expositivos sobre el sermón del monte, hemos llegado hoy a la porción conocida como el Padre Nuestro, o como la oración del Señor. Probablemente las palabras más citadas de todo este sermón, o aún me atrevería a decir, tal vez, las palabras más citadas de todas las Escrituras. Para muchas personas, el Padre Nuestro, o la oración del Señor, es una especie de llave maestra que abre las puertas de los cielos. Basta con recitar esta oración palabra por palabra, y muchas cosas extraordinarias podrían comenzar a ocurrir. Sin embargo, como hemos visto en los domingos anteriores, este concepto de la oración es condenado por el mismo Cristo en este mismo pasaje. El Señor ha advertido previamente a sus discípulos que deben cuidarse al orar de incurrir en este error propio del paganismo y propio de la ignorancia. Dice en el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, es decir, como los paganos, como esos pueblos que no conocen al Dios verdadero, que piensan que por su palabrería serán oídos. Los paganos, dice Cristo, piensan que serán oídos por la cantidad de palabras que pronuncian en sus oraciones, o por el uso de ciertas frases claves que deben repetir una y otra vez, como hacen los budistas con la sílaba OM, o como hacen los católicos con el rosario. Ese concepto erróneo de la oración dijimos la semana pasada que emana de un concepto erróneo acerca de Dios. Los paganos piensan que Dios es un ser impasible, un ser lejano, al cual debemos apelar una y otra vez, una y otra vez, a ver si de alguna manera se apiada de nosotros y atiende a nuestras necesidades. Para ellos, los paganos, la oración es una especie de soborno, o en el peor de los casos, de un conjuro mágico, que de alguna forma misteriosa inclina la Deidad a nuestro favor. Solo tenemos que repetir cierto número de veces, o por cierta cantidad de tiempo, las palabras que conforman el conjuro y las puertas de los cielos se abrirán para nosotros. Pero hemos dicho que el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras no requiere de sobornos ni tampoco de conjuros. Él ya está inclinado a favor de sus hijos. Y lo que es más consolador, hermanos, Él conoce las necesidades de cada uno de ellos antes de que se la pidan. Dice en el versículo 8, No os hagáis, pues, semejantes a los paganos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Como hemos dicho antes, nuestro Dios no necesita de nuestra información, ni tampoco necesita de nuestros consejos. Él es un Dios soberano y omnisciente, acerca del cual está escrito en el libro de Daniel, que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, nuestras oraciones no cambian el decreto de Dios. Nuestras oraciones no informan a Dios nuestras necesidades. Él es un Dios soberano, inmutable, omnisciente. Ese Dios es vuestro Padre, dice Cristo a sus discípulos. Y como Padre que es, conoce todas vuestras necesidades antes de que se la pidan. Pero, pastor, si eso es así, ¿para qué orar entonces? ¿Para qué orar? Un hermano me preguntó eso esta semana, y pienso que otros pueden tener esa misma inquietud. ¿Para qué orar? Debemos orar porque nuestro Dios desea que tengamos comunión con Él, y porque nosotros necesitamos de la oración. No es Dios quien necesita ser informado de nuestras necesidades. Somos nosotros quienes necesitamos recordar continuamente que somos débiles criaturas que dependemos enteramente de Él. Cristo dice, nuestro Padre sabe, nosotros somos los que no siempre sabemos. Ese es el problema. Nuestro Padre sabe, pero nosotros no siempre sabemos. Es indudable, hermanos, que la oración encierra un misterio. O por decirlo de una forma más exacta, la oración encierra una paradoja. Dios ha decretado todo cuanto ocurre, pero también ha decretado los medios a través del cual esas cosas ocurrirán. La Biblia dice que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo quienes se han de salvar y quienes se han de perder. Pero Dios también ha decretado que todos aquellos que se han de salvar se salvarán por medio de la locura de la predicación. Si no predicamos el Evangelio a los perdidos, no se salvarán. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Sí es paradójico, pero ambas cosas son bíblicas. Dios ha decretado cuáles son las bendiciones que ha de derramar sobre sus hijos. Pero también ha decretado que esas bendiciones no se obtendrán sin oración. No se obtendrán sin oración. El Señor dice, pedid y se os dará, porque todo el que pide recibe. Y en otro lugar, dice el Señor, todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Y el apóstol Santiago dice, no tenéis lo que deseáis, ¿por qué? Porque no pedís. Hermanos, ¿cómo armonizamos estas cosas? ¿Cómo armonizamos estas cosas? El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 11, que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero en esa misma epístola el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Sí, esto es una paradoja, pero de ningún modo es una contradicción. La oración de los creyentes no cambian la voluntad de Dios, pero es su voluntad que oremos. Hermanos, no olviden esto. La oración de los creyentes no cambian la voluntad de Dios, pero es su voluntad que oremos. Una prueba que puedo traer aquí en esta mañana de que nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios, es que dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que uno de los requisitos que deben tener nuestras oraciones para llegar delante del trono de Dios, es que sean hechas conforme a su voluntad, porque si alguno pide conforme a su voluntad, será oído. Pero es su voluntad, repito, concedernos todas esas cosas en el contexto de nuestras oraciones. No tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Es el que pide el que recibe. Esa es la ley del reino de Cristo. La crema de las bendiciones divinas están reservadas para los que la piden en oración. He ahí, hermanos, el balance que nos presentan las Escrituras con respecto a este tema. Dios es soberano, el hombre es responsable. ¡Ponozco! 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 Por un lado, seremos librados del fatalismo, y por el otro lado, seremos librados de la presunción. El fatalista es aquel que dice, ¿para qué orar? ¿O para qué hacer cualquier otra cosa, si ya todo está preordenado de antemano? ¡Eso es fatalismo! Nada cambiará que yo ore o que deje de orar. El presuntuoso, en cambio, cree que él tiene en sus manos la llave para hacer que ocurra todo cuanto él desea. Él tiene una llave maestra, el abracadabra en sus manos, para hacer que ocurra todo lo que él desea. Sólo tengo que pedirlo. Santiago dice en su carta que sólo tenemos que pedir para recibir. No, 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 eso no es lo único que dice Santiago. Él también dice en su carta, pedís, pero no recibís, porque pedís mal. ¿O no lo dice eso ahí mismo también? Pedís, pero tampoco recibís, porque pedís mal. El fatalista ni siquiera se molesta en pedir. El presuntuoso cree que lo único que tiene que hacer es pedir, y de ese modo obligará a Dios a concederle sus deseos. Eso es lo que cree el presuntuoso. Si yo oro, obligo a Dios a conceder mis deseos. El cristiano ni es fatalista ni es presuntuoso. Él sabe que debe pedir, pero amparado en la voluntad revelada de Dios. El ejemplo que pusimos hace unos domingos atrás, ¿qué pasaría si un individuo dice, la comida está cara, es molesto ir al supermercado, de ahora en adelante me voy a dedicar a orar, y voy a pedir a Dios que me alimente sin comida. ¿Sabe lo que le va a pasar a ese individuo con toda su fe que se morirá de hambre? Porque Dios no ha prometido hacer tal cosa en su palabra. Ah, pastores, que ustedes son incrédulos. ¿Acaso no cree usted que Dios tiene poder para sostener a ese hombre a pura oración? No, un momento, yo creo que Dios tiene poder para hacerlo, pero no ha prometido hacerlo. No, yo sí creo que Dios tiene poder para sostener a un hombre sólo con orar. Pero Dios no ha prometido hacer tal cosa. Y al acercarnos al estudio del Padre nuestro, es necesario que lo hagamos con estas cosas en mente. Es necesario que lo hagamos con estas cosas en mente. Si no poseemos una comprensión adecuada de la naturaleza de la oración, perderemos por completo el sentido de estas palabras que comenzaremos a estudiar a partir de hoy. Ahora bien, antes de pasar a considerar el contenido de esta oración, y debido a los muchos malos entendidos que han surgido en el estudio de la misma, permítanme establecer tres presuposiciones básicas que debemos tener en cuenta al estudiar esta porción del Sermón del Monte. Tres presuposiciones fundamentales. En primer lugar, esta oración es un bosquejo, un modelo, un patrón, un esqueleto, que Cristo ha dado al creyente como guía para su vida de oración. Es evidente por el contexto que el Señor no pretendía que estas palabras fuesen repetidas una y otra vez, una y otra vez, como parte de un ejercicio religioso. No fue para eso que Cristo nos dio el Padre nuestro. En nuestro texto dice simplemente, Y la palabra griega que reina Valera traduce así significa literalmente de esta manera. El texto dice literalmente, De esta manera pues vosotros oraréis. Cristo no dice aquí al orar pronuncien estas palabras. Eso no es lo que el texto dice. Aquí dice, Es de esta manera que debéis orar. Al estudiar las oraciones del Señor o de los apóstoles, vemos que no se limitaron a repetir estas palabras, sino que oraron bajo el modelo de estas palabras. ¿Cuántas veces no se dice en los evangelios que Cristo se pasó noches enteras en oración? ¿Y acaso podemos suponer que Cristo se pasó noches enteras repitiendo cientos de veces, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre? No, hermanos. Y lo mismo podemos decir de los apóstoles. En las epístolas del apóstol Pablo se recogen muchas de sus oraciones, y ni siquiera una sola vez hizo uso del Padre nuestro, excepto como una guía o modelo o patrón de sus propias oraciones. Eso no quiere decir, y sé que esto puede parecer extraño a algunos, eso no quiere decir que sea ilícito o que sea siempre inadecuado hacer uso de estas palabras en nuestras oraciones. Somos tan alérgicos a todo lo que huela a catolicismos romanos que podemos caer en un extremo. No, hermanos, un creyente en una forma sincera y como un reflejo fiel de las necesidades de su corazón, y no como una mera repetición, puede hacer uso de las palabras contenidas en el Padre nuestro. ¿Acaso no hacemos muchas veces uso de expresiones de los salmos y otras porciones de las Escrituras? ¿Por qué no podemos integrar en nuestras oraciones con un corazón sincero las palabras contenidas en el Padre nuestro? Los evangélicos no siempre nos libramos de caer en el otro extremo. Pero, lo importante es que tengamos en mente que esta oración fundamentalmente, esencialmente, es un modelo, es un bosquejo, es un patrón. Cristo quiere que nos guiemos a través de ese modelo. Esa es la manera como debemos orar. En segundo lugar, estas palabras fueron dadas para proveer a los creyentes los principios que deben gobernar nuestras oraciones. Estas palabras fueron dadas para proveer a los creyentes los principios que deben gobernar nuestras oraciones. Cuando venimos delante del trono de Dios en oración, no debemos dejarnos guiar por nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia del corazón? Que el corazón del hombre es engañoso. Y en otro lugar, dice la Biblia, que a veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que debemos pedir. ¿Qué es lo que conviene pedir? Juan nos dice en su primera carta que debemos orar amparados en la voluntad de Dios. Y ¿saben cómo estamos seguros de que oramos amparados en la voluntad de Dios? Cuando oramos conforme a la luz del Padre nuestro. Cuando lo hacemos a la luz del Padre nuestro. El Señor nos está diciendo aquí cuáles son las cosas que nuestro Dios está dispuesto a concedernos cuando se la pidamos. Y en tercer lugar, nuestra tercera presuposición, es que esta oración es exclusiva para los verdaderos hijos de Dios. Solo ellos tienen derecho a pronunciar estas palabras. Supongamos que vamos caminando por una calle y un jovencito se nos acerca y nos dice, Papi, yo no he desayunado hoy. ¿Podrías darme el dinero del desayuno? Hermano, ¿cómo reaccionaría usted? Bueno, seguramente lo miraría extrañado porque ese jovencito no es su hijo. Ese jovencito no es su hijo. Él no puede apelar a esa relación filial para pedirle dinero porque esa relación filial no existe entre ustedes. Ahora, si él se acercara diciendo, Señor, aún no he comido, ¿podría darme usted algo de comer? Bueno, eso sería otra cosa. En ese caso, él estaría apelando a nosotros como criatura, como ser humano. Pero no puede apelar a nosotros como nuestro hijo, sencillamente porque no lo es. Él no puede decirme papi o papá o cualquier otro término filial porque yo no soy su padre. ¿Cómo comienza esta oración? ¿Cómo comienza este modelo que Cristo nos da aquí? Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza invocando la paternidad de Dios. Así que sólo los que son hijos de Dios pueden orar así. Sólo los que han recibido por medio de la fe el espíritu de su hijo. Vamos a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquel que no ha sido adoptado en la familia de Dios, no tiene en él el espíritu del Hijo de Dios. Y si no tiene en él el espíritu de Jesucristo, tampoco tiene derecho a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. De hecho, hermanos, a medida que vayamos estudiando este modelo o bosquejo de oración, nos daremos cuenta que las cosas que están allí sólo puede pedirle a un creyente. Padre nuestro que estás en los cielos, mi deseo es que tu nombre sea santificado. ¿Qué impío desea eso? Padre nuestro que estás en los cielos, mi deseo primario no es que me des el pan de cada día. Eso es lo que los paganos desean. Eso es lo que dice Mateo capítulo 6. Los paganos buscan todas esas cosas. Los paganos tienen como prioridad todas esas cosas. Pero nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos otra prioridad. Nosotros queremos que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Nosotros queremos que tu reino venga. No, hermanos, este modelo de oración es para los hijos de Dios, no para nadie más. Eso lo vemos claramente cuando situamos este modelo de oración en el contexto general del sermón del monte. Solo pueden orar así los que poseen el carácter que Cristo desglose en las bienaventuranzas. Los pobres en espíritu, los que lloran por su pecado, los mansos, los que tienen hambre y sed, ¿de qué? ¿De felicidad? No, de justicia. ¿Por eso piden que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como se hace en el cielo? Por eso pide, oh Dios, venga a tu reino. ¿Por qué? Porque ellos tienen hambre y sed de justicia. Solo un hombre que es pobre en espíritu, que llora por su pecado, que es manso, que tiene hambre y sed de la justicia de Dios, puede pedir las cosas que aparecen en el Padre nuestro. He ahí las tres presuposiciones fundamentales en las cuales vamos ahora a construir nuestro edificio. En el tiempo que nos resta, en esta mañana, enfocaremos nuestra atención en las primeras palabras de esta oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos. Estas palabras de esta oración modelo constituyen lo que podríamos llamar la invocación de la oración. E inmediatamente después de la invocación vienen seis peticiones específicas. Las primeras tres concernientes al reino de Dios. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Las otras tres peticiones concernientes a nuestras necesidades. Danos el pan de cada día, perdona nuestros pecados, líbranos del mal. Así que las primeras tres peticiones son concernientes al reino de Dios y al programa de Dios en el mundo. Las otras tres peticiones enfocan nuestras necesidades como criaturas pecadoras. Como decía hace un momento, en la mañana de hoy, enfocaremos únicamente la invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. Y aunque son pocas palabras, en estas breves palabras encontramos tres ideas básicas que deben gobernar nuestros pensamientos al acercarnos a Dios en oración. ¿Cuáles son estos pensamientos, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, por supuesto, la paternidad de Dios? La paternidad de Dios. Él es nuestro Padre. Cuando se acerquen a Dios en oración, lo primero que deben hacer, dice el Señor, es recordar quién es Él y cuál es vuestra relación con Él. No se apresuren a entrar en su presencia en una forma ligera e irreflexiva. Deténganse y piensen, ¿a quién me estoy dirigiendo en oración? ¿Cuál es la relación que yo tengo con Él? Él es, dice Cristo, vuestro Padre que está en los cielos. El Dios Todopoderoso, creador y sustentador de todo el universo, nos ha adoptado como su familia. No porque haya visto nada bueno en nosotros, sino únicamente en virtud de su gracia, de la cual hemos venido a ser partícipes por medio de la fe. Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este texto de entrada rebata una idea muy común en nuestro tiempo. Todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas del Creador, y por lo tanto Dios es nuestro Padre, no mi amigo. Este texto es muy exclusivo. Allí dice, más a todos los que le recibieron. ¿Y quiénes son esos? Los que creen en su nombre. A esos Dios les dio derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales, dice el texto, no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, ningún hombre puede hacer a otro hombre hijo de Dios. Por más que lo intentemos, por más que oremos, por más que le prediquemos la palabra, es un nacimiento que viene directamente de los cielos. Por eso dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, en Juan capítulo 3, Nicodemo, el que no nace de nuevo. Y la palabra griega dice literalmente, el que no nace de arriba, al que Dios no lo engendra, no puede entrar, ni puede ver el reino de Dios. A esos que son engendrados por la voluntad de Dios, esos son hijos de Dios. Y los otros son hijos del diablo. Son hijos del diablo. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Está de alguna manera cualificado la palabra todos, si está cualificada allí. No se refiere a todos y cada uno de los seres que pueblan este planeta. Está diciendo aquellos que han sido justificados por la fe. Porque por la fe todos sois hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es por medio de Cristo, por medio de la fe en Él, que somos adoptados en la familia de Dios. Solo participa de ese privilegio todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, todo cuanto hizo Cristo en la cruz del Calvario fue con este propósito en mente. Eliminar todos los obstáculos que había para que Dios nos adoptara. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero Él no puede adoptar seres depravados en su familia. Tenía que redimirnos primero, limpiarnos de nuestros pecados y pagar la deuda que habíamos contraído contra Él. Y ahora que esos obstáculos han sido eliminados y eliminados en la cruz de Cristo, ahora nosotros somos sus hijos y podemos acercarnos a Él en oración, en ese espíritu de confianza filial. Él es nuestro Padre. Y todo lo que se espera de un Padre en relación con sus hijos, Dios lo hace por nosotros. Solo que en una relación infinitamente mayor. Él provee para las necesidades de sus hijos. Él los guarda del mal. Él los disciplina. Él los exhorta. Él los instruye. Siempre en su momento apropiado y en la medida apropiada. Dios nunca se excede. Dios nunca queda corto. ¿Y qué es lo que está diciendo Cristo en el Sermón del Mundo? Que esa verdad, encerrada en la idea de la paternidad de Dios, debe gobernar nuestros pensamientos cuando nos acercamos a Dios en oración. Eso debe gobernar nuestros pensamientos. No es a una Deidad lejana e impasible a la que dirigimos nuestro clamor, a la cual tenemos que repetir una y otra vez, una y otra vez nuestras peticiones. Como aquellos profetas falsos de Baal, desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. A ver si ese Dios lejano e impasible e inmisericordia nos escucha. O a ver si logramos inclinar su corazón a nuestro favor. Él es vuestro Padre. Un Padre que se compadece de sus hijos, como dice el salmista. En el Salmo 103. Porque Él conoce nuestra condición. Un Padre que nunca es tomado por sorpresa por nuestras necesidades. Ni tampoco por nuestros pecados. Que bajo ninguna circunstancia dejará de tener misericordia de sus hijos. Porque Él nos lleva consigo y nos tiene guardados en un lugar muy especial. ¿Saben dónde Dios nos tiene guardados? Escondidos en el mismo Cristo. Nuestra vida, dice Pablo en Colosenses 3, está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, ¿saben cuál es el lugar que ocupamos en el corazón de Dios? Hablando, por supuesto, en un lenguaje figurado. ¿Saben cuál es el lugar que cada uno de sus hijos ocupa en el corazón de Dios? Hablando, el mismo lugar que ocupa su Hijo Jesucristo, porque nosotros estamos en Él y Él en Dios. Hay momentos, y yo sé que todos los hijos de Dios que están aquí han experimentado esto, a menos que se haya convertido hace un segundo. Pero hay momentos en que Dios disciplina a sus hijos. Y muchas veces, en esos momentos, nos sentimos desamparados, como si Dios nos hubiese desechado. De hecho, hay un himno que no está tan bien traducido al español y da una idea que no es teológicamente correcta. Es un himno muy bonito y aquí se canta. Pero dice, la tempestad jamás podrá su dulce paz de mí ocultar. Hermanos, eso no es cierto. Hay momentos en que están tan negras las nubes a nuestro alrededor, que por ningún lado vemos el rostro de Dios. Y muchas veces vemos en los salmos, como el salmista dice, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor? Dios mío, ¿por qué te escondes de mí? No hay momentos en que nosotros no vemos a Dios. Y nos sentimos como si Dios nos hubiese desechado. Pero, hermanos, eso no es más que un sentimiento. Eso no es más que un sentimiento. Dios no puede desamparar a ninguno de sus hijos, porque eso significaría desamparar de nuevo a su Hijo Jesucristo. Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, ya fue desamparado una vez. Cuando cargó con nuestros pecados y gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa terrible escena ya nunca más volverá a repetirse. Él ahora está a la diestra de Dios el Padre, y nosotros, junto con Él, sentados en los lugares celestiales. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice Pablo en Efesios, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecado, pues por gracia soy salvo, dice entre paréntesis, nos resucitó juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Él. Posicionalmente. Nuestra vida está escondida en Él. Hermanos, es importante que asimilemos esta verdad. Es importante para nuestra sanidad emocional, para nuestra sanidad espiritual, aún para nuestra sanidad mental, es importante que asimilemos esta enseñanza. Somos hijos de Dios, en virtud de la relación que tenemos con su Hijo. Las posibilidades que hay de que Dios se olvide de algún creyente, son las mismas que hay de que Dios se olvide de Cristo. Las mismas posibilidades, tan posible o tan imposible, es una cosa como la otra. En Isaías 49.15 pregunta Dios a su pueblo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del Hijo de su vientre? Dice Dios, no, pero ¿acaso aún ella olvidaré? Yo nunca me olvidaré de ti. ¿Aún puede haber una mujer que se olvide del fruto de su vientre? Yo nunca me olvidaré de ti. Los mismos dolores por los que pasa una mujer en el parto sirven como vínculo entre la madre y su hijo. Luego de todo lo que esa mujer sufrió, hay un vínculo muy fuerte entre ella y su criatura. Y hermanos, yo no quisiera ser irreverente con lo que voy a decir ahora, pero ¿saben cuáles fueron los dolores de parto de Dios? Los que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Dios te engendró, te engendró de nuevo, te engendró del cielo y sus dolores de parto fueron los dolores que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Dice Isaías, nosotros somos el fruto de la aflicción, del alma de Cristo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos, cada vez que vayamos a entrar en la presencia de Dios en nuestras oraciones privadas, no debemos hacerlo irreflexivamente. Debemos detenernos y pensar, ¿delante de quién vengo a presentar mis peticiones, mis acciones de gracias, mis confesiones de pecado, mis sufrimientos, mis angustias, mis dolores? Dice Cristo, cuando vengas a orar, no comiences a pedir. Comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, detente a pensar. ¡Detente a pensar! ¡Reflexiona! ¿Delante de quién estás? Delante de tu Padre. Mateo capítulo 7. Versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, nuestro Padre celestial es infinitamente distinto a nuestros Padres terrenales. ¿Saben que muchos creyentes conforman diversos problemas en su relación con Dios porque no entienden eso? Porque ellos proyectan la figura de sus Padres terrenales, y se imaginan que Dios es, como ellos, sólo que infinitamente mayor. Si sus padres eran implacables, a estos creyentes se les dificulta experimentar el perdón de Dios. Ellos imaginan a su Padre o a su Madre sólo que infinitamente mayor. Si eran impacientes e intolerantes, ellos se imaginan a Dios sentado en un tribunal inquisitivo, listo para aplastar y pulverizar al primero que ose violar sus mandamientos. Otros, por el contrario, tienen problemas para concebir a Dios juzgando y castigando el pecado, porque sus padres nunca lo disciplinaron. Pero nuestro Dios no se encuentra ni en un extremo ni en el otro, ni en un extremo ni en el otro. Él sabe dar a sus hijos en la medida apropiada para cada cosa. ¿Cuál es la imagen de paternidad que debemos tener en mente al acercarnos a Dios en oración? La que Él mismo nos ha revelado en Su bendita palabra. No debemos venir irreflexivamente delante de Él, debemos detenernos y pensar. Efesios Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4, versículo 6 ¿Qué debe hacer un creyente cuando se encuentra en ansiedad? Dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Bueno, pastores, que si usted supiera lo que yo estoy pasando. Bueno, yo no sé lo que te estás pasando, pero la Biblia dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué incluye eso? Todo. Por nada estéis afanosos. Si no, he aquí lo que deben hacer. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hermano, dice la Biblia, echa tu ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Ah, pastor, es que yo he orado, y he orado, y he orado, y sigo ansioso. Es que quizás no has orado bien. Dice el texto. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, primero en toda oración. Luego viene el ruego, y entonces viene la acción de gracias. Lo mismo que está diciendo el Señor en el sermón del monte. Cuando vengas delante de Dios, en oración, detente y reflexiona. Piensa por un momento delante de quien estás, dice Pablo aquí. Presenta tus peticiones delante de Dios, pero no comiences por las peticiones. Comienza con oración. ¿Y qué significa eso? La palabra oración que aparece aquí, otras veces hemos dicho esto, habla primariamente de ese tipo de oración que enfoca a la persona de Dios. ¿Quién es Él? ¿Delante de quién vengo yo a derramar mi alma en esta mañana? ¿Delante de Él, delante de quién vengo yo a derramar y a traer mis peticiones? Entonces, delante de un Dios todopoderoso, inmutable, soberano, creador de los cielos y de la tierra, omnisciente, sabio, bueno, que nos ama con un amor infinito, con un amor eterno, que nunca nos amará más de lo que nos ama ahora, ni nos amará menos, porque su amor es inmutable, porque su amor no depende de mis obras, porque su amor depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Delante de ese Dios, es que yo vengo a orar y a traer mis peticiones. Detente a pensar, reflexiona, no vengas en ansiedad delante de su presencia. Con toda oración, y entonces el ruego. Y al final, con acciones de gracias. ¿Y qué va a suceder? ¡Ah! Algo misterioso. Todos tus problemas se solucionarán. Si tu esposo es cruel, dejará de ser cruel. Si tus hijos son inconversos, se convertirán. Si tienes problemas económicos, el dinero comenzará a salir de la cartera, que tú no vas a saber qué hacer con él. ¿Es eso lo que dice Pablo? No, no es eso lo que dice Pablo. Pablo dice, ven delante de Dios, con toda oración, ruego y acción de gracias, y quizás el problema no se resolverá. Tal vez se pondrá peor, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que queremos? No es la paz de Dios. Dios tiene eso para ti y en abundancia. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿saben por qué? Porque implícitamente Pablo está diciéndonos aquí que Dios no ha prometido resolver el problema que tú quieres que te resuelva. Porque si Dios resolviera nuestros problemas y entonces viniera la paz, sería una paz con entendimiento. Entenderíamos por qué tenemos paz. ¡Oh, y quién no tiene paz con un esposo modelo! ¿Y quién no tiene paz teniendo todos sus problemas económicos resueltos? Pero dice Pablo, no, Dios promete una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque nadie va a entender cómo es posible que estés metido en un horno de aflicción tan ardiente y aún así tengas paz. ¿Eso es lo que nadie va a entender? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Alguien que limpio no puede comprender. Esa paz guardará tu corazón y guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, ustedes no lo van a creer, pero yo estoy en el primer punto de mi sermón y son tres. Y ya son las doce menos cinco. Así que yo lo voy a dejar aquí. Pero, quiero resumir y quiero concluir algo aquí. Yo no quiero dar una impresión equivocada. Los otros dos puntos los trataremos la semana que viene. Yo no quiero dar aquí una impresión equivocada en esta mañana. Hemos estado hablando de la paternidad de Dios. Dios desea que sus hijos se acerquen a Él con esa confianza filial. Pero tengo que repetir lo que decíamos al principio. No todos los seres humanos tienen derecho a acercarse a Él en ese espíritu, porque no todos los seres humanos son sus hijos. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice el Señor a un grupo de judíos que creían que por el hecho de ser judíos tenían ciertos privilegios. Cristo les dijo, vosotros sois hijos de vuestro Padre, el diablo. No, no todos son hijos de Dios. Y el texto que leímos en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, dice más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora noten, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hace un tiempo atrás estaba viendo por casualidad uno de esos programas evangélicos que dan por televisión. Y decía el evangelista a los pecadores, mi amigo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo viene el nuevo nacimiento? Entonces él decía, por medio de la fe, tienes que creer y entonces nacerás de nuevo. Hermanos, ese no es el mensaje de las Escrituras. Ese no es el mensaje de las Escrituras. El texto dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos Dios les dio derecho a ser hechos hijos de Dios. Y esos que recibieron y que creyeron no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento no viene como fruto de la fe. El nuevo nacimiento viene como fruto de la obra regeneradora del Espíritu Santo, quien nos regenera, nos engendra, y entonces tenemos la capacidad de creer. ¿Cómo podemos pedirle a un muerto que crea? No, dice Cristo a Nicodemo, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar ni puede ver el reino de Dios. Mi amigo, tu condición en pecado es tan grave que tú no puedes ni siquiera creer. La Biblia dice que tu corazón es de piedra y es un corazón incrédulo, un corazón duro. La Biblia dice que tu mente está entenebrecida por causa del pecado, que Dios tiene que hacer una obra portentosa, tomar tu corazón de piedra, cambiarlo en un corazón de carne y entonces podrás creer. Pastor, ¿y entonces qué hago? Clama a Cristo porque dice la Biblia que Él ha sido puesto por príncipe y salvador para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados porque tú sí puedes clamar, tú sí puedes clamar y luego que clames y que Dios te dé la fe y te dé el arrepentimiento, entonces entenderás que todo ese proceso comenzó en Dios porque Él hace según su voluntad, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, porque dice la Biblia que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi amigo, ¿por qué tú estás aquí en esta mañana? Porque Dios te movió a querer venir y si estás sentado allí sintiendo la ponzoña de tu pecado y entiendes que necesitas el arrepentimiento y el perdón, eso no surgió de tu propio corazón, es Dios quien está poniendo esa sed en tu alma. La salvación es de Jehová. ¿Quién ustedes creen que va a clamar con más necesidad imagínense un hombre que está metido en una casa y toda la casa se está quemando excepto una puerta, pero esa puerta está cerrada con llave y el individuo busca en sus bolsillos y se da cuenta que él tiene la llave. Pero supongamos a otro individuo en otra casa se está quemando, la puerta está cerrada con llave pero desde afuera y el individuo no tiene la llave. ¿Quién clamará con un mayor clamor y con un mayor sentido de necesidad el que sabe que no tiene la llave? Mi amigo, tú no tienes la llave, la llave la tiene Cristo. Él es quien abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? que Él es un gran salvador y que no rechazará a nadie que viene a Él pidiendo arrepentimiento y fe. Mi amigo, las manos de Cristo están abiertas en esta mañana para ti. Ese es el mensaje del Evangelio y es a través de ese mensaje que Dios ha prometido salvar a sus elegidos. ¿Qué dice Cristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo los haré descansar. Venid a mí todos, todos los que estáis trabajados y cargados. Pero pastor, y si yo no soy un elegido, no te preocupes por eso, la invitación es para todos. Venid todos los que estáis trabajados y cargados. Si tú estás trabajado y cargado en tu corazón en esta mañana, la invitación es para ti. Pero cuando te levantes y traspases la puerta, verás detrás del umbral un letrero que dice, Tú habías sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ese misterio tal vez lo entenderemos en el cielo. Pero mientras tanto, seguiremos llamando a los pecadores al arrepentimiento porque dice la Biblia que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el reino de los cielos, Padre nuestro, en virtud del pacto que hiciste con tu Hijo allá en la eternidad, oh Señor, gracias por habernos incluido en ese pacto. Gracias, oh Señor, por habernos llamado al arrepentimiento, por haber pagado el precio de nuestra redención. ahora te pedimos que tú abras nuestro corazón para que podamos atesorar estas verdades referentes a tu paternidad. Oh Señor, en medio de las aflicciones de esta vida presente, en medio de las pruebas y dificultades que vienen sobre nosotros, ayúdanos a recordar que tú eres nuestro Padre. ayúdanos, oh Señor, para que podamos traer nuestras cargas y ansiedades delante de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Bendícenos, oh Dios nuestro, consuela el corazón de muchos hermanos de nuestra iglesia que por diversas razones están en esta mañana en aflicción. Oh Dios, háblales a sus corazones, porque hay cosas que yo no puedo hacer como predicador, sólo tu Espíritu Santo puede hacerlas, que tu Santo Espíritu aplique esta palabra a los corazones de ellos y esto pueda ser como un bálsamo para ellos. Bendícenos, oh Dios, y tráenos esta tarde con un espíritu preparado para recordar la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó para que hoy nosotros pudiésemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. En Él te pedimos estas cosas. Amén. Amén.